El día que recogí el broche, mi príncipe de la colina, señorita Pony, hermana María, señora Albert, Archibald, Alistair, Anthony y el tío William, a quien nunca he conocido, gracias, gracias a todos. ¿Escucho los pajaritos? Yo, Candy, soy muy feliz. Es verdad que ya no tengo que cuidar a los caballos. La rosa florece. La rosa que creó Anthony iría a dar un paseo. Está callado, parece como si todos durmieran. Escuché decir que ella vivía en el establo y que era una ladrona. Decir que todos los chicos cuidaban tanto a esa chica es realmente irritante y que era una ladrona. En todo caso, me duele admitir que ella forma parte de la familia Andri. Tienes razón, Doris. Veo que las noticias viajan rápido. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a dar un paseo. No soy una ladrona. Debo caminar con la cabeza en alto. ¡Qué rosas tan bellas! ¡Huele bien! ¡Ah! ¡Anthony! Eres madrugador. Tenía la intención de darte estas flores al recogerlas. De hecho, olvidé la Sweet Candy en la carroza. Junto con el paraguas mochila de Alistair. No es grave. Mira, todas estas de Sweet Candy son tuyas. ¡Anthony! Candy. ¿Qué es ese broche? ¿Este? No, el otro. Mi príncipe de la colina lo dejó caer. ¿Tu príncipe? No sé su nombre y decidí quedármela. Me sorprendí cuando te conocí por primera vez. ¿Te parecías tanto al príncipe? Yo tenía seis años. Lo conocí cerca de la casa Pony. Llevaba un kilt y una gaita. ¿Un kilt? Candy y todos los hombres de la familia Andri llevan ese broche. ¿En serio? Entonces, ¿mi príncipe es alguien de la familia Andri? Sí, bueno, supongo que sí. Pero, ¿quién es? ¿Quién pudo conocer a Candy en su infancia? ¿Y todavía no puedes olvidar a ese príncipe? Quizás, como yo, me parezco al príncipe Anthony. No, no es así. No me importa saber quién es el príncipe. ¿Por qué a mí? Porque yo... Porque yo te amo, Anthony. Oh. Oh. Candy. Candy. Se lo dije. Escuchó como late mi corazón. Ah. Es que amo a Anthony. Lo amo más que cualquiera. Siéntate, Candy. Ya que ahora formas parte de la familia Andri. Deberás aprender buenos modales para no deshonrar a nuestra familia. Sí, tía. Tengo que aprender. Para convertirme en una gran dama. Y para no decepcionar a la tía Elroyd. No, señorita Candy. El tenedor siempre a la izquierda. Así. Ahora sonríe. No. No. Muestra demasiado los dientes. Pareces un caballo. Empecemos de nuevo. Parece que la están torturando. Archibald. Alistair. Te estamos esperando, Candy. Anthony. Hola, Candy. ¿No son muy duras las lecciones? A menudo me castigan, pero es maravilloso aprender. Además, además eso me permite verte después de las lecciones. ¿Sabes, Alistair? Volvió a construir algo extraño. ¿Qué? ¿Algo extraño? Mira, Candy. Es un bote que construí. ¡Tatatán! Es grandioso. No lo anime demasiado, Candy. O lo hará de nuevo. ¿Archie? Te ruego que te montes, por favor. Pero, ¿qué tiene de especial, Alistair? Mira, ves que cuando empiezas a remar... Rayos. Olvidé el paraguas. De hecho, deberías ver un arcoiris que cae sobre un paraguas. Pero, Alistair, ¿cuántas veces tienes que mojarme? Discúlpame. Ellos son muy amables. ¡Qué paz y qué alegría! Gracias por tu carta, Candy. Estamos muy felices por ti, al punto que la señorita Pony no deja de llorar de alegría. Pensamos en ti. Señorita Pony, hermana María, ellas son toda mi infancia. Mis mamás. Oh, un pétalo de rosa. Las rosas empiezan a marcharse. Empiezan a marchitarse. Hola, Candy. Te ves pensativa. ¿Ya te estás acostumbrando? Sí, y hasta los profesores me castigan menos. Felicidades, Candy. Hay muchos pétalos. Es el fin de una estación. Ahora que lo pienso, también habían muchos pétalos en la tierra cuando mi madre murió. Mi madre era muy frágil y amaba las rosas. Cuando era pequeño, detestaba ver los pétalos caer. Yo lloraba siempre en medio de los pétalos buscando a mi madre. Tenía miedo que ella desapareciera. No llores, mi pequeño Anthony. Estoy segura que también llorarás así cuando yo muera. Mira las rosas, Anthony. Las rosas son aún más bellas después de que desaparecen. Ellas florecen porque ellas se marchitan y luego así ellas viven una eternidad. Cuando la gente muere y desaparece, reaparecen aún más fuertes en el corazón de alguien. Anthony. Mamá siempre estará cerca de ti en tu corazón. Es lo que me decía mamá, pero yo no podía. Saber que ella estaba enferma. Mi madre murió tres meses después. Es extraño, pero me acuerdo de mi madre como si fuera ayer. Creo que las personas desaparecidas están más presentes en nuestro corazón. Sabes, los vivos también. Anthony, tu mamá debió haber sido muy bella. Cuando era niña ella tenía muchas pecas. Era sonriente y tenía los ojos verdes. Oh, me pregunto si podré ser igual de bella que tu mamá. Por supuesto que sí. Quizás no. Candy. Estoy seguro que serás muy bella, Candy. Eh, Anthony. La tía Elroy quiere vernos. Mmm, verdad. Que mañana es la gran cacería. Habrá una gran fiesta para ti. Todos los miembros de la familia estarán ahí. Anthony. El perfume de Squids Candy. Y el regalo de Anthony. Buenas noches, Anthony. Mañana tendré que demostrarme digna de la familia Andri. Ojalá no haga estupideces. Candy. Mi bella durmiente del bosque. Buenos días. ¿Escuchas el cuerno? Es la ropa que usará Candy. La escogimos nosotros mismos. Candy. Seré el primero en atrapar el zorro y te lo ofreceré. No hay ningún zorro tan tonto como para dejarse atrapar Polar Lister. Pero yo seré el primero. Pero hay trampas en todos lados. Así que tengan cuidado. Los dos. Todos los miembros de la familia te esperan impacientes. Vamos, Candy. Déjanos acompañarte. Dime. ¿Alrededor de cuántas son? ¿Tantos? O... Más de cien. La Sweet Candy se marchitó. ¿Por qué estaba tan bella ayer? Espero que no haya una desgracia. Ahí está. Esa seguramente debe ser ella. Vaya, vaya. Relájate, Candy. Me quedaré a tu lado. Jejeje. Ahí está. Sonríe un poco. Jejeje. 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 ¡Guau! Cielos, qué cantidad de gente. Todos son de la familia. Qué familia. Por cierto, dime, Anthony. ¿Piensas que el tío William esté aquí? Seguramente, ya que hay tantas personas. Además, igual que él, él te permitió estar aquí. Podría conocer al tío William. Puede que él esté aquí. Pero, ¿cómo podría agradecerle? Quizás me quedaré completamente muda cuando lo vea. Tengo tantas cosas que agradecerle. Tío William. Le estoy agradecida desde el fondo de mi corazón. ¿Qué haces, Candy? Todos te están esperando. Jejeje. La tía Erroy te presentará a todo el mundo. Delante de toda esa gente. Además, tengo que hablar. ¿Candy? Cuidadito con salirme con un chorro de babas. No puede ser. ¿Candy? Usted no me vaya a salir con un chorro de babas porque ahí sí, Dios mío. La agarro machete. Dios mío. ¿Candy? ¿Qué? Si usted me hace quedar mal, la agarro a chancleta. Oh, cielos. Tengo miedo. No te preocupes, Candy. Solo tienes que actuar como siempre. Es así. De simple. Jejeje. Anthony. Como siempre. Como siempre. Contrólate, Candy. Es muy linda. Además, el traje de la familia a Andri le queda muy bien. Oh. Señoras y señores. Este es Candy quien se ha vuelto miembro de la familia Andri. Por capricho del tío William. Dios mío. Hacemos aquí su presentación. Y esta cacería en su honor. Mi nombre es Candy y estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas faltas y le ruego que me disculpen por adelantado. Fue un poco breve, pero que empiece la cacería. Bravo, Candy. Estuvo muy bien. En serio, yo solo pensé en actuar como siempre. El tío William. Bye. ¿Qué te pasa, Candy? El tío William estaba... No, no estaba ahí. Es un hombre muy ocupado. No estés tan triste. Ni siquiera nosotros lo hemos conocido. ¿Lo verás la próxima vez? Sí. Bueno. Suficiente charla. Atraparé el zorro más grande y te lo ofreceré. Ajá. Y me harás compañía durante todo el baile que habrá después de la cacería. Por supuesto. Que no. Ya que yo seré el acompañante de Candy. Vamos. Verán que atraparé el zorro más grande. Cuando tú quieras. Vamos nosotros también, Candy. De acuerdo. Antony y los zorros están por allá. ¿Me acompañas? Lo siento, Elisa, pero debo escoltar a Candy durante toda la cacería. Es la primera vez que ella caza. Tengo que enseñarle. Espero que no te caigas del caballo, Candy. Ten cuidado, Elisa. Cleopatra no está de buen humor. Oh, qué desgraciada. Candy, vamos. Es por allá. Pero los disparos se escucharon allá. Encontró un lugar genial el año anterior. Un escondirijo de los zorros. Ajá. ¿En serio? Entonces es como si ya hubieras ganado. Anthony, esta colina es magnífica. Se parece a la colina de la casa de Pony. Yo corría todos los días y... Saltaba las barreras y atravesaba los campos. Esa colina debe estar llena de recuerdos de tu infancia. Corriendo, saltando y sonriendo. Resbalándome, cayéndome y golpeándome. La colina de la casa de la casa de Pony. La colina de la casa Pony. Mi casa Pony. No hacía más que tonterías. La señorita Pony y la hermana María siempre corrían detrás de mí. Esa colina y la casa Pony son toda mi infancia. Si vamos los dos, me encantaría ver el lugar donde creciste. Así es. Estoy segura que también te encantarán la señora Pony y la hermana María. ¿En verdad lo prometes? Candy, te caerás de tu caballo. Cuidado. Sí, te lo prometo, Candy. Iremos juntos a la colina de la casa Pony. Adelante, Candy. El caballo quiere saltar. ¿Qué? ¿Saltar? Él... No sabía que a los caballos les gustaba saltar. Candy, Anthony, eso fue genial. ¿Yo también puedo hacerlo? No de una vez. Yo te enseñaré. Mamá también me decía que ella quería saltar en un caballo. Pero el médico se lo prohibió. Ella decía que a menudo con los ojos verdes como los tuyos. Ella lo decía a menudo con los ojos verdes como los tuyos. Anthony, estabas tan hermoso cuando saltaste. Entonces quizás tú serás tan bella cuando saltes. Ups. Dime, Candy, sobre tu príncipe de la colina. Me has dicho que se parecía mucho a mí. Sí, pero ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué quiero saber quién es? ¿En serio sabes quién es mi príncipe de la colina? Cuando yo era pequeño, un chico se quedaba siempre al lado de mamá. ¿Y ves? Ese chico es... Un zorro, uno muy grande. Ese será tu bufanda. Mira mi talento. Chupi. Qué buena suerte, Anthony. Chupi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando levantaron a Anthony ya no se movía Ya estaba muerto ¿Muerto? ¿Pero por qué está muerto? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué tenía que ser él? Anthony muerto Muerto Candy Anthony Ese será tu bufanda, Candy Yo no puedo creer que esas fueron las últimas palabras de Anthony Pensar que no lo veré nunca más No lo puedo creer Debemos por lo menos parecer estar en forma ante la tía Elroy Ella debe estar sufriendo tanto Es verdad que Anthony era su favorito Tía Abra ¿Somos nosotros? Abra ¿Son ustedes Archibald Alistair? ¿Candy? Ah, eso no Ella no No quiero verte Es tu culpa que Anthony esté muerto Si solo no hubieras venido Si solo no hubieras organizado esa cacería Es tu culpa que Anthony esté muerto Candy Si solo no hubieras venido Si solo no hubieras organizado esa cacería Es allí donde vi a Anthony por primera vez Él me habló Porque yo lloraba Hola bebé Las flores son más bellas porque se marchitan Las flores renacen aún más bellas después de marchitarse Cuando alguien muere reaparece aún más bello en el corazón de alguien por la eternidad Anthony ¿De qué sirve que estés en mi corazón? Anthony, quiero escuchar tu voz Quiero tocarte, Anthony Quiero volver a ver el brillo de tus ojos Anthony Hola, Candy Bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara, Candy? Yo solo conozco a la Candy sonriente Señor Albert Es porque Anthony está muerto Entiende, está muerto Muerto Y supongo que lo amabas Desde el primer día Y él También me amaba Me dio tanta ternura Ese chico Te dio amor Al igual que Ternura ¿Pero qué le has dado a cambio desde que murió? Mírame los ojos llenos de lágrimas No Eso es todo Anthony No llores, bebé Eres más linda cuando sonríes Cuando sonríes Candy No llores por haber perdido a ese chico Tienes que alegrarte por haber conocido a alguien tan maravilloso Por haber conocido a Anthony Por haber conocido a Anthony Hola, llorona Candy, iremos juntos a la colina de la casa Pony Corremos juntos en la colina Anthony Escúchame, Candy Uno no recibe el destino ya hecho El destino tiene que hacerlo uno mismo ¿Tienes la intención de seguir llorando toda tu vida? Es que estoy tan triste Tienes que volverte fuerte, Candy Encuentra tú misma tu destino Escucho a alguien Me iré ¿Cuándo podré volver a verlo? Cuando encuentres tu sonrisa, Candy Tienes la intención de seguir llorando toda tu vida Uno tiene que forjar su propio destino Anthony Candy iremos juntos a la colina de la casa Pony Correremos juntos en la colina Candy Archibald Alistair No se preocupen por mí Candy Veo que has encontrado tu sonrisa Perfecto Estás mucho mejor así, Candy Anthony No lloraré más He decidido Algo vela por mí Alistair Archibald He decidido superarlo sola Discúlpeme por irme sin haberme despedido Pero no quería llorar de nuevo Jamás olvidaré toda la ternura que Ustedes me dieron Podrían comunicarle todas mis disculpas al tío William Que hizo tanto por mí Sean buenos con la tía Elroy Adiós, Candy Está cerca, Anthony Llegaremos pronto a la cima de la colina Por fin la casa Pony Anthony Anthony Aquí es donde pasé toda mi infancia Crecí viendo esta colina Anthony Al final no pudiste decirme quién es mi príncipe de la colina Pero yo quiero buscarlo Y estoy segura De que lo encontraré un día Así es Vamos a hacer una carrera hasta la casa Pony Correremos juntos en la colina de la casa Pony Anthony Siempre estaré contigo Señorita Pony Hermana María Soy yo Aquí estoy Candy Señorita Pony Hermana María Por fin Buenos días Mis mamás Buenos días Casa Pony Candy Candy Anthony Candy Mi Anthony Mi adorado Anthony Sabía que estabas vivo Anthony ¿Qué tienes pequeña? Mi príncipe Mi príncipe ¿Dónde está Anthony? ¿Príncipe? Ay 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 No se rían Silencio Nos encontrará De nuevo Jimmy y los otros Han interrumpido mi sueño tan lindo Sálvese quien pueda Esperen Me las pagarán Oh no Escucha otra vez Se pelean Oh cielos El ruido no hace falta Desde que Candy regresó Está rico el café Hermana María Así es Señorita Pony ¿Qué dices si preparamos Las ricas Guomip No las Sería espectacular Hermana María Gracias Señorita Pony A mí también me fascina Con chocolate Señorita Pony ¿Sabe que Candy suspira Cuando está pensando? Además No nos ha dado Ninguna explicación Sobre su regreso Será mejor No preguntarle Aquí está toda su infancia Y nosotras somos sus mamás Eso debe ser suficiente Para que ella regrese Ahora esperen Pequeños pillonzuelos Aquí hay pequeños pilluelos Pero ¿Dónde va? Anson y mi príncipe Soñé con nosotros hoy La colina de la casa Pony La colina donde conocí a mi príncipe Por primera vez La colina sobre la cual Le prometí a Anthony Que correríamos juntos Es una gaita Se escucha Parece el ruido De los caracoles Que caminan ¿Los caracoles? Dices caracoles Cosas extrañas Dices Es el regalo Que te había prometido Anthony Se llama Squid Candy Es la primera Squid Candy Me pregunto Si cuidan El jardín De la rosa De Anthony ¿Cómo es San Arche Valle al Easter? Elisa y Daniel Deben aburrirse Desde que me fui Te podemos confiar La casa Tenemos que salir Oh sí Por supuesto Que pueden Candy Me pregunto Dónde estarán Jimmy y los otros Oh Irán a la ciudad ¿No es así? Como es Navidad Iríamos a hacer la compra Y los regalos Es que Hay un niño Que nos pidió Unas gominolas XL Ay Sí Y traeremos Muchos jugalos Muchos jugalos Regalos Un niño pidió Un Xbox Otro pidió Una patineta Y otro Un paquete Un paquete de Guamimiles El señor Cartwright Bueno Y de acuerdo Perfecto Entonces Nos vamos Me pregunto ¿Quién es ese señor Cartwright? La hermana María Se veía tan apurada El viento Cada vez Más frío Seguramente Va a nevar Navidad 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 Hoy es Navidad Aún me acuerdo De la vez Que descubrí Que San Nicolás Era en realidad La señorita Pony Y la hermana María Disfrazada de Santa Claus Dios mío La señorita Pony Estaba disfrazada De Papá Noel Con una barba larga Y con Los bigotes Y el traje rojo Y una bolsa grande De regalos Y la hermana María Se ve disfrazado De Un hada O sea Un ángel No sabía Que ellas Esforzaban tanto Para conseguir Los regalos Me gustaría Mucho ayudarlas Rayos Fallé Hey Jimmy Muéstrate Hey tú No me des órdenes ¿Entiendes? Yo soy el jefe aquí Nah Primero tú no eres más Que una nueva Él tiene razón Yo ¿Nueva? Yo estaba aquí Mucho antes que ustedes Bueno Yo me ausenté Por algún tiempo De acuerdo Decidamos Quién será jefe Decidamos Será A mí no me molestaría Ser jefe No Quien llegue primero Al árbol Será el jefe Ok Veo que me ha Suestimado ¿Preparados? Esta colina Donde yo no paraba De correr Esto me recuerda A mi infancia Esta colina Donde yo venía Para huir De la señorita Pona Y la hermana María Mi colina En la cual Corré toda mi infancia Primera Entonces Jimmy ¿Estás de acuerdo Con que yo sea jefe? Uff No 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 es suficiente Tienes suerte No estoy en forma Veremos Quien trepa mejor Los árboles Ok Estoy seguro Que La venceré Esta vez Jejeje Me recuerda Tantas cosas Cuidado Candy Harás Que te castiguen De nuevo Candy Vamos Jimmy Muestra Lo que sabes Hacer No Fuera Rayos Me retrasé un poco Verás Lo que Candy Mono Sabe hacer Jejeje Oh no Rayos Hola ¿Viste esa chica? Que rápido trepa Dios mío Dios mío Dios mío Primera Bravo Bien Qué bien está aquí Hacia tiempo Que no había sentido Este aire Hola señorita Pony Hermana María Estoy aquí Rayos Candy Jimmy Bájense inmediatamente De ahí Candy Jimmy Candy ¿Cuántas veces Tengo que repetírtelo? Es igual que antes Me volverán a castigar No te preocupes Por la señorita Pony La hermana María Ellas No te comerán Es la primera vez Que conozco A una chica Como tú Eres un verdadero Jefe Qué amable Jimmy Bravo Nieve Nieve Seguro Durará Lidwood Lidwood No hará falta Cuídese Adiós Pasé por el portal De piedra Después de haber perdido a su esposa También ha perdido a su hijo ¿Cuándo lo Podemos usar tu coche? No te preocupes Inventaré uno nuevo Un nuevo aparato Exactamente lo que me preocupaba Ah Bueno Tenemos lo Que lograrlo Sí La tía Elroyd Aún está En su habitación Los sirvientes También Caminando de puntitas Daniel y Elisa No vienen Desde la muerte De Anthony Ahora o nunca No llevas tantas cosas En las maletas Archie Te dije que aún No he metido nada Esas cosas Son tuyas Silencio Escucharán ¿Cómo que cosas? Es una verdadera muñeca De Candy Mira Cuando tiras De esta cuerda Cambia de humor Si se la ofrezco Le gustará Es verdad Sobre todo Que con eso Ella no se mojará Nuestra luz Y nuestra sonrisa Espero que Candy Este bien Candy ¿Listo para ir A la casa Pony? Me imagino La cara de Candy Llegaremos Mañana Al mediodía Es mi nuevo Motor silencioso ¿Funciona? Cómo no Vas a ver Motor Se mueve Creo que Subestimé A Lister Para ese alboroto A Lister No puedo Pero Sobre todo Si alguien nos sigue No está bien Solo se ve Nadie No se ve nadie Qué raro La casa parece Muy calmada No es de asombrar Si Mi invento Funcionó Vaya Las luces No se prenden Sin embargo Está bien Como este botón Debemos atravesar El bosque ¿No? ¿Cómo haremos Sin las luces? No te preocupes Voy a echar Una ojeada No hemos salido De la propiedad Señores Regresan A la casa De inmediato Es la voz de Es George Les ruego Den media vuelta George No queremos Quedarlos más En esa casa Deja irnos No entiendo Lo que ustedes Yo entiendo Lo que sienten Entonces Dejan Ir No quiero Quedarme En esa casa Con En donde No está Ni Anthony Ni Candy Archie No quiero Quedarme En un lugar Así Por favor Vuelvan adentro Su tía Elroy Les informará De los mensajes Del señor William Que traje Conmigo Jefe Los reuní a todos En el granero ¿Pero por qué? Primero distribuya Distribuya eso a todos ¿Qué es esto? Pasé toda la noche Escribiéndola Es una canción ¿Qué? Silencio a todos Escúchenme Será genial Como la señorita Pony Y la hermana María Se esfuerzan tanto Por nosotros Les agradeceremos Cantando esta canción Podrían decir Que es genial El mismo San Nicolás Me dio la idea ¿En serio San Nicolás Sabe cantar ahora? Por supuesto Así mientras Sea un San Nicolás Que creció En la casa Pony Enséñanos Esa canción Jefe Sí Así San Nicolás Nos mimará Qué lindos son Y uno Y dos Y uno Dos Tres Si me buscas Tú a mí Me podrás Encontrar Bien Mañana tendré Que ayudar En volver Los regalos Cada año Los peluces Puestos Al lado De la almohada De alguien Los peluches El regalo De parte De San Nicolás Hoy seré yo Quien Les ayudará A hacer Esos Regalos Me gustaría Tanto Serles útil Porque el señor Cartwright No quiere Vernos Cada vez El portero Nos echa Cartwright Usted sabe Que él Quiere Que nos Vayamos De aquí En la primavera Señora Pony Lo sé Pero ya Que estamos En el terreno Del señor Cartwright Si él Dice Que quiere Agrandar Su finca Irse De la casa Pony Desaparecerá No es Posible ¿Dónde Estás Jimmy? Jimmy ¿Dónde Estás Jimmy? Estoy Aquí Jefe ¿Qué edad Tienes Jimmy? Siete Años Bien Ahora Eres Casi Un hombre Yo También Soy Una Adulta Escucha Es Una Conversación De Adultos Qué Cretino Es Cartwright Lo Mataré No No Nos Quiere Escuchar Lo Transformaremos En Un Hombre De Nieve En Todo Caso Hay Que Estar Calmados Al Principio Comprendes Ok Jefe Al Principio Pero Si no Entiende Tendremos Que Utilizar La Fuerza Bien Jefe Cartwright Qué Cosa Tan Grande Eres Un Adulto Sí O No Entonces B Entiendes Si tiene una casa tan grande podría dejar tranquila a la casa pony Entonces Ve Sígueme De De acuerdo Iremos primero por la puerta principal Si eso no funciona buscaremos otra forma de encontrarlo ¿Qué hay ¿Quiénes son ustedes? Venimos a ver al señor Cartwright El señor Cartwright no recibe a niños como ustedes Regresen a su casa Venimos a hablarle de la casa pony es todo señor Sonríe Jimmy Sonríe Jimmy Haz un esfuerzo No pongas cara de pastel Ni de calabaza Deben ser los sucios mocosos de la señorita pony Porque el señor Cartwright tiene que dejar a una casa tan deplorable en medio de todos sus maravillosos terrenos Además el año que viene habrá mil cabezas más de ganado ¿Los sucios qué? La sonrisa jefe La sonrisa, la sonrisa Todos menos esa casucha será derribada por el ganado Por eso es que el señor Cartwright juzgó Bueno Actuar ahora Es amable, ¿no es así? Como gentil vamos a verlo Jimmy Le daré algunas palabras No va Váyanse De inmediato Si no los Ay, 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 ay ¿Qué le pasó jefe? ¿Quién le hizo eso? Atrapen a sus pilluelos y sáquenlos Vamos, apúrate Jimmy Rápido Acórralémoslos Vamos, vengan Oh, los caballos Cuidando abrieron las rejas salvajes Sálvese quien pueda Funciono Jimmy, ¿a dónde se fue? Oh, Jimmy 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 responde Señor Whitman Se parece al señor White Whitman El jardinero de los Gligan Era tan amable y se llevaba tan bien con Anthony Ese debe ser el jardinero de Cartwright Buenos días, jovencita No debe ser fácil trabajar con este frío Si no los cubro, todos estarán fríos ¿De dónde eres, jovencita? No eres de aquí Soy una... anciana de la casa Pony ¿Anciana? ¿Sabe? Vine a decirle unas palabras al señor Cartwright ¿Usted cree que lo podré ver? Creo que... Sí Ya que estás en su propiedad ¿Pero para qué, dime? Ese Cartwright es un hombre malvado Tiene el descaro de considerar a bordo Quiere botar a la calle a los niños amables de la casa Pony Yo he vivido en la casa Pony Y para los niños que no tienen padre, la casa Pony representa todo Es impensable que esa casa desaparezca El señor Cartwright no piensa para nada en los niños ¿No ha estado usted de acuerdo? Aunque tiene tanto terreno, es un tacaño viejo ladrón En todo caso, tengo que hablarle y tiene que entendernos Quizá no vale la pena irritarse Si él no entiende, entonces no es un humano En ese caso, él es un monstruo más terrible y egoísta del mundo ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Ahí está, por allá Jefe, socorro Bueno, ¿dónde estabas, Jimmy? Jefe, auxilio Discúlpate, señor Cartwright Pero pensamos ¿Qué... Son esos niños? Señor Cartwright, ¿es usted? Oh cielos Discúlpeme, yo... Yo... No sabía quién era usted Quiero decir Si hubiera sabido Dije muchas cosas malas Pero usted no parece mala persona No parece para nada ser un señor malo y tacaño Discúlpeme Regresaré Se acabó El señor Cartwright debe estar furioso Les daría un shock si le contara esto a la señorita Pony y la hermana María Qué idiota soy Tengo que hacer algo Qué tontería has hecho de nuevo Pero ante todo, tengo que ir A presentarle mis disculpas Candy ¿Puedes venir, por favor? Es la hermana María De haberse enterado lo que hice Se acerca Navidad ¿Puedes ayudar a terminar estas muñecas? Sí, hermana María Aún no sabe El señor Cartwright no debe haberle dicho todavía ¿Pero por qué No está enojado? No es imposible Una persona que quería echarnos No se quedará sin hacer nada Después de todo lo que le dije En todo caso He ir a Ir rápido a disculparme Tengo que intentarlo de nuevo ¿Y si de verdad Nos echará? Jefe Todos nos hemos aprendido la canción No puedo esperar a que sea Navidad Hasta Jimmy canta muy bien, ¿sabes? Sonrisa de calabaza, niño Sí Un poco Jefe Vamos, jefe No pongas esa cara Sonría Todos tenemos Todos cantaremos sin falta Sí Si esos adorables niños Nunca tuvieran que irse Ya está Es una idea muy buena Jimmy, ¿puedes ir a verificar A qué hora el señor Cartwright Estará en su casa? Ok, jefe Es Es la única solución Rápido Salgan en silencio No es necesario Que la señorita Pony Y la hermana María nos vean Hagan bien lo que les dije Hace un rato Es muy importante Sí, jefe No griten Tontos Shh Noches Shh No hablen tan fuerte Magosos Tú también Bueno Shh, jefe Venga, vámonos Agarra las cosas y los trajes No se pierdan, ¿de acuerdo? Sí, jefe Jimmy Jimmy, espero que sea verdad Lo que dijiste No te preocupes Los escuché bien Dijeron que los empleados Tomarían sus vacaciones A partir de mañana Y que harían una fiesta En el jardín Y Ruego a Dios Que esto funcione Brindemos por el desarrollo De la finca Del señor Carl Wright Brindemos por la finca Les deseo que aprovechen bien Estas vacaciones Para ver de nuevo A sus familias Por fin podré volver A ver a mi esposa Mi hermana va a tener un hijo Yo tengo muchos hermanos Y hermanas Parecen el sonido De las campanas Escuchen Viene del otro lado Del pino Más allá Son los regalos De parte de los ángeles Un besito Para que sean felices ¿Eh? Las estrellas Brillaron esta noche Son amables ángeles De la casa pony Navidad Feliz y tierna navidad Para dar alegría y amor Dime señor Carl Wright Yo Le pido disculpas Por lo que dije ayer Quisiera aceptar Este regalo De parte de la casa pony ¿Esos ángeles son todos De la casa pony? Sí señor Yo Ven acá Me parece que fue a ti A quien confía El proyecto de desarrollo Sí patrón Entonces no toques La casa pony ¿Entiendes? Y eso es una orden Yo Una orden Pero yo soy Joe Entonces Joe Pero obedece Es de mal augurio Votar A los ángeles O señor carl Yo Se lo agradezco De todo corazón Señor carl ¿Cómo se lo puedo agradecer? Gracias De nuevo Mil gracias Señor Pues, la única manera en la que me lo puedes agradecer, pequeña pecosa, es dándole un buen comentario y una manita arriba en el video. Gracias, señor Cartwright. Todos lo haremos y comentaremos las más hermosas y maravillosas palabras. ¡Para eso, tipo, el papá, su terreno, me traeré el bebé que chayén! ¡Este, y más varón! ¡Cómo la ven! Soy yo quien debe agradecerte. Jovencita, es la primera vez que recibo un regalo tan lindo. Yo también. Señorita Pony, hermana María, la casa Pony y la colina se quedarán por siempre en nuestro recuerdo de infancia. Imagino la cara que pondrán. Gracias, amiguitos, mis adorados angelitos. Mira lo que nos dieron. Ahora cantemos la canción para la señorita Pony y la hermana María. Hagamos el intento unos dos. ¿Eh? Y uno, y dos, y uno, dos, tres. La gran torta de manzana es la señora Pony. La pequeña torta de queso es la hermana María. La casa Pony es la casa de pastil. Una casa maravillosa. Las amamos. Los amamos. Señorita Pony y hermana María. No rima, pero tiene simpatía. ¿Cómo la ven? Qué éxito mi canción. Vamos una vez más. Jefe, hay un gran coche justo delante de la casa Pony. ¿Eh? El coche de la familia Andri. Seguramente... 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 Cubo...